Si vienes buscando la calma y forzando la garganta Destellos casquillos de mi alma Sin armas blancas porque mis manos me bastan Cajas subastas en las canta y colabo con la banda Tu cara nos da asco A la fuga o formando atasco Toma del frasco, soyaco Me salgo de la cajada, voy como un tractor Frente contra tu aventador Al otoño, aguantando el relente Haciendo un vuelo sin motor y sin parapente A falta de calor, con ardor por el alcohol Un petilla pa'l recuerdo y un sentimiento latente Satisfar a tus clientes Si nos cagamos en tus muertos es por no romper tus dientes Que viene el chau, el bichu y el chelé Las redes de los verdes hacen vellanos que hacer ese O león blanco, no soy ningún manco Hoy contemplé que estudio de fumada es cuanto Ya lo sabes, fumamos carretillas de Pakistán y marihuana Soy el puto sábado Me presento en paredes, pieza grande y ya lo sabes Hoy contemplé que estudio de ser la puta nave El mundo gira todo a hoste cada vez más rápido Vengo a comerme el mundo y sabe a plástico cuando mastico Bolsillo elástico, estático, clásico Como escaquear la china en el vento lindo el asmático Compadre, como conseguir un papel por el barrio Nunca es demasiado tarde colocado De pompa la nave, fumando árabe Haciendo el vándalo color de siempre, ya lo sabes Mientras temble que pre me viene el rollo No me acuerdo de esto, trituro otro cobollo Recuerdo días parecidos a los de esta vez Intentando componer entre humo sin papel Fumando pistos mixtos recuerdas Con los de siempre niño que están como las mierdas Ya hace años que lo esquivo y esto va a quedar pepino Así que más vale que atiendas ¡Suscríbete al canal!